Hola amigos, yo soy Fátima, esto es Misias Pero Viajeras. Dani no está ahorita conmigo porque está editando el video y tenemos que sacar todo muy rápido. En este video les vamos a contar cuál fue nuestra experiencia en Epcot, que es uno de los parques que visitamos en Disney en Orlando, Estados Unidos. Un dato antes de empezar es que si les gusta mucho todo el mundo Disney, los personajes, los juguetes, pues les queremos compartir la cuenta de nuestros amigos Disney conmigo para que se puedan enterar más acerca de todos estos temas que son súper cool. Y también si es que quieren saber cómo es que planificamos nuestro viaje, cuánto nos gustó llegar desde Perú en avión, el hotel, la comida, los traslados, ya hemos hecho un video súper detallado de todo eso que se lo dejamos acá arriba y también acá abajo en la caja de descripción para que lo puedan revisar y también para que ustedes puedan organizar su viaje. La entrada a estos parques, pues amigos, no es nada barata, pero lo que sí es que te incluye absolutamente todos los juegos de los parques, a menos que hayan unos tipo gincana donde ganes premio, que eso sí tienes que pagar algo adicional. También te incluye poder conocer a los personajes del parque, poder tomarte fotos, tomarte selfies. Un dato adicional que no pueden olvidarse es descargar la aplicación My Disney Experience. Es básica para la planificación de tu viaje porque ahí vas a poder separar tu Fast Pass. El Fast Pass lo tiene cualquier persona que tenga una entrada, no tiene que pagar nada adicional. Eso te va a ayudar a ahorrar tiempo cuando estés en el parque. Gracias amigos por ver este video, esperamos que esa información les vaya a servir. No olviden que si nos quieren dar una mano nos pueden seguir en el canal dándole clic al botón de suscripción que les dejamos acá y también nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. No les aburro más y comenzamos con el video. No sé si se los hemos comentado más temprano en este video, pero estamos en esta habitación del Disney Yacht Club Resort por una invitación de Disney, amigos. Nosotras íbamos a venir a Orlando sí o sí a hacerles el video de los parques de forma económica y nos pusimos en contacto con el parque y se ofrecieron a facilitarnos alojamiento y las entradas a los parques, pero no se preocupen que igual les vamos a mostrar la forma económica. Esta opción de alojamiento se las mostramos por si de repente están celebrando alguna ocasión especial y quieren algo no tan misio, pues esto no lo es para nada, no es nada misio. Esto es como para, no sé, de repente su luna de miel o para darse el gustito si ustedes ya cuentan con un presupuesto mayor al de nosotras. Sabes más decirlo, pero este resort está increíble. Creo que es la primera vez al menos que yo me quedo en un lugar así, me quedo impactada. El servicio es excelente, todo el mundo súper atento y súper amable. Está muy, 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 muy genial. Caro, pero pues entiendo por qué cobran de esa forma, ¿no? Todo está excelente. Además de tener instalaciones de primera, lo genial del resort es que estaba tan cerca a Epcot que podías llegar caminando. Así que eso fue lo que hicimos. Ok, amigos, hemos entrado por la otra entrada. Esta no es la principal, esta es como que la secundaria, pero tiene lo mismo. ¿Por qué es que nosotras hemos venido por la entrada secundaria? Y es porque hoy estamos llegando acá a Epcot desde nuestro hospedaje, que literal estaba a cinco minutos caminando. Y hoy Daniela estrena sus orejitas y su polo de Pixar Planeta, todo comprado en Walmart. Y es original de Disney, ¿eh? Bueno, no es original, no lo fabrica Disney, pero lo fabrican otras empresas que han pagado por los derechos de autor. Ahí ahorrando y no comprando bamba. Y ahí también lo mismo que en todos los parques. Al momento de ingresar, pasas un primer filtro de seguridad, donde revisas las cosas que llevas. Nuevamente, no hemos tenido problema con la comida. Esta vez hemos traído ensalada de verduras, fruta, almendras, papitas y demás. Y todo bien. Entramos y miren con quién nos encontramos. Con Mickey y yo a hacer la cola. Sí, es un Mickey enanito. Como yo. Ay, papi, sí, es un Mickey de tu tallarín. Aprovechen estas colas cortas cuando encuentren a Mickey o a Minnie, amigos, porque son los personajes más solicitados. Y pues esta colita está pequeñita para saludar acá al ratoncito. Y acá al frente del ratón están las fotógrafas oficiales de Disney, pero también, por ejemplo, la chica azul, que es la que acompaña al fotógrafo, le puedes dar tu celular y te toma la foto igual. ¡Adiós, Mickey! ¡Haz conocido! Mátima, ¿desde cuándo eres tan fan de Mickey? De hecho, no sabía que eres tan fan de Mickey. Desde que soy bebé. Mi cumpleaños de un año fue de Mickey. Mucha suerte, amigos. Hemos encontrado a Mickey y a Minnie en la entrada de la segunda puerta de Epcot y con poca cola. Esto no es normal. Así que si les ocurre eso, aprovechenlo, porque luego las colas son de 40 a 60 minutos. Para una foto, entonces ese tiempo va a ser valioso durante todo el día. Esta sí es la entrada principal y lo primero que se van a topar es con esta gran pelota de golf. Esto creo que es de lo más icónico de este parque y se van a tomar la foto que sea temprano porque el sol se oculta hacia el otro lado. Estamos en Epcot, que es el segundo parque que abrió en Walt Disney World después de Magic Kingdom. Este parque está dedicado a la cultura internacional. Vamos a ver diferentes zonas con temáticas de países y también tiene mucho que ver con los avances tecnológicos. Otro dato también es que este parque creemos que es un poco más para adultos a pesar de que igual tiene atracciones para niños. Al final del video nos daremos cuenta si es verdad lo que hemos pensado en base a lo que investigamos antes de venir. Y también celebran varios festivales durante el año. Ahorita estamos en un festival que se llama Food and Wine. En este festival vamos a encontrar comidas y bebidas de diferentes partes del mundo. Luego de este se viene el festival de Navidad y luego otros más. Así que atentos en qué fecha están viniendo porque pues puede variar. Si es que han visto nuestros demás videos de Disney sabrán que este tipo de souvenirs que son pines con frases de celebración son completamente gratis. Los pueden pedir en la recepción del hotel si es que se están quedando en un hotel Disney. En la entrada del parque que estén visitando. En oficinas de servicio al cliente. O si no, en cualquiera de las tiendas que van a encontrar alrededor del parque. Donde van a encontrar más variedad pues es al inicio del parque. Dani acaba de pedir su pin de primera visita. Estamos entrando a un juego con temática de la película Nimón. Uh, jugando Nimón. Gracias. Gracias por ver el video. doch... ¡Ay, sí, 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 sí! ¡Ay, sí, sí, sí! Hay un patio de comidas ¿Cómo se llama la atracción que vamos a ver después? Vamos a comer acá Que hay aire acondicionado, hay mesas Hay algunos complementos como cremas Salsas, sal, lo que sea, si es que estás trayendo Para hacer tu comida más power Vamos a comer y continuamos con todas las atracciones Nos vamos a ver las ensaladas De Walmart que ya las venden hechas Y nos trajimos nuggets hechos en microondas Y pues lo vamos a comer con esas cremitas Provecho y nos vemos después para disfrutar La atracción Sorpresas me da Disney, Disney Me da sorpresa ¿Por qué no me quieres decirte que es el toque? No es nada No es nada Me voy a dar miedo No, no te voy a dar miedo No puedes estar predispuesta que te va a asustar No, no te voy a dar miedo No también autonomía No, no te voy a dar miedo No, no te voy a dar miedo No, no te voy a dar miedo Amigos, hasta le ponen los olores Puedes oler a plantas Qué genial Ya salimos de la atracción, amigos Estuvo súper chévere No es como que de adrenalina Ni tampoco es un juego Es más que todo un viaje alrededor del mundo Con imágenes súper hiper-encontrón en HD Una pantalla increíble Y pues con muchos efectos Había muy buen sonido El asiento se movía Mientras pues que la cámara también hacía movimientos en las imágenes Y cuando por ejemplo te ponían algunas imágenes de un bosque Pues te ponían olor a bosque Así que a mí me gustó un montón Está bien chévere Puede parecer que estoy en Reino Unido Por los teléfonos Por las cabinas de teléfonos que hay detrás Gran parte del parque se divide por países Y cada uno está ambientado de acuerdo a las características del país Incluso puedes encontrar souvenirs con temática también del lugar Y también espectáculos como música en vivo O shows de actuación O ahora vamos a ver qué otras cosas hay Porque toda esa información de horarios de cuándo ocurre eso También están en la aplicación de My Disney Experience De preferencia deberían descargarse para estar al tanto de todo lo que ocurra en el parque Algo que nos olvidamos de contarles es que las personas que atienden acá Por ejemplo en United Kingdom en el Reino Unido Son de ahí mismo Entonces lo hace aún mucho más vivenciar Porque incluso al conversar con ellos Pues escuches el acento del país De verdad parece un Irish pub Bueno no sé nunca he estado en un Irish pub Están haciendo la gente esta colita Para tomarse una foto con Mary Poppins Estamos entrando a Francia amigos Vamos a corroborar que tan buena está la producción de Disney Mira como los restaurantes se parecen a Se parecen a En Francia pues se ponen estos fierros en los pastos alrededor de los árboles Vamos bien vamos bien Ok amigos eso está bien bonito Hay un portal una entrada muy linda ¡Gracias! 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 Estamos en China y justo justo hemos coincidido con un show así que vengan a verlo! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!